¿Qué vamos a ver este año en términos de mercado en Colombia? Bueno, yo creo que hay unas tendencias que nos ha dejado en el año 2012. Primero, un entorno económico complejo. Posiblemente, repitamos lo mismo del año pasado, hay una desaceleración de la economía colombiana. Sumado a que las empresas se enfrentan a muchos retos, hay una demanda interna que está lenta en su proceso, el consumo interno a nivel, especialmente local, está siendo muy afectado por los cambios en tanto los patrones de consumo, el aumento de las importaciones, y se espera que desde la perspectiva de mercadeo se incrementen las exportaciones, se espera que aumente el turismo. Colombia se está volviendo un mercado muy atractivo, eso ya nos lo ha venido diciendo el gobierno, lo hemos visto en diferentes sectores que están mirando a Colombia como una economía emergente, y eso hace que, digamos que ahí empieza una primera tendencia, desde el punto de vista de mercadeo. El tema de que ya los países desarrollados empiezan a depender más de las economías emergentes, y no al contrario, como se venía dando, se vuelve un atractivo económico, un atractivo para el sector productivo. Se espera de Colombia una alta inversión en nuestra economía, y eso va a ser muy bueno para nuestra industria. Ahora hay una industria que está, digamos, en vilo, y es el tema del sector de la construcción, el sector de la manufactura. Todo esto hace que la gerencia de mercadeo tiene que reconocer lo que está sucediendo en el entorno, por eso es tan importante evaluar estas condiciones. Y sumado también al tema de lo que está pasando con el comprador, cuál es el comportamiento que se espera para este año. Otra tendencia, digamos, que enmarca ese comportamiento de compradores, hay una alta dependencia de los, digamos, esos momentos móviles, la gente sigue utilizando mucho los dispositivos, la gente va a hacer todo a través de un celular. Nuestra vida empieza a girar alrededor de estos dispositivos móviles. El tema de la necesidad de productos nuevos, la gente le encantan los productos nuevos, el consumidor ahora quiere productos nuevos, y las marcas van a tener que reaccionar y se van a sacudir con respecto a qué propuestas le van a hacer a esos nuevos consumidores también, que quieren nuevos productos. Se nos viene un tema de la globalización cada vez más fuerte, ya viene, pues obviamente lo hemos vivido, pero la globalización está generando que la herencia cultural se vuelva un criterio de compra. La gente ya quiere ver productos, por ejemplo, China nos está mostrando, está, digamos, ingresando a sectores que jamás se esperaba, como el sector de la moda. Entonces ya China empieza a generar nuevas propuestas, y el consumidor empieza a migrar esas decisiones de compra hacia lo que está sucediendo con estas nuevas propuestas de países que generalmente no eran los tradicionales. Otra tendencia es, bueno, digamos que tendencia yo hablaría que ya se viene dando y es que las decisiones de compra también van a estar enmarcadas por productos ecológicos. Todo el tema, esta ya es una ecotendencia, la gente quiere, es consciente de lo que está sucediendo, hay mucha difusión a través de los medios del tema del calentamiento global y eso hace que la gente cada vez se informe, se está educando. En Colombia falta mucha cultura ecológica, pero diría que ha ido evolucionando. Entonces, estamos en una fase introductoria. El tema de la sostenibilidad, el tema de la responsabilidad social, ambiental sigue siendo muy fuerte. Pero digamos, ¿qué novedades vienen fuertemente? Hay un tema de la preocupación de las personas por el cuidado de su salud, nuevos estilos de vida, la gente no tiene tiempo, tiene que adquirir productos que, digamos, que sean muy ajustados a sus necesidades y se viene algo muy fuerte que ya se está viendo en medios y en revistas académicas y es que el comprador empieza a participar mucho en el diseño de los nuevos productos. O sea, se viene el pre-pedido, algo así. O sea, ya no es qué nos ofrecen, sino qué puedo diseñar yo, qué puedo fabricar yo como comprador y qué espero que me ofrezca la empresa. De acuerdo a esa participación que tenga yo. O sea, que nos volvemos contribuyentes dentro de la compañía. O sea, como diseñadores, creativos, o sea, el comprador cobra una importancia relevante, eso se viene muy fuerte y hacia eso, digamos, las marcas tienen que dar respuesta. Perfecto. Y en cuanto a bibliografía, es importante un poco como rescatar lo que hay que leer o lo que hay que saber o lo que este año nos va a ayudar un poco más en términos de bibliografía. ¿Qué nos puede recomendar al respecto? Bueno, en marketing hay textos muy interesantes que han aportado sobre todo a las nuevas tendencias, pero hay un libro que ha revolucionado mucho el pensamiento. Tradicionalmente en marketing hemos estudiado mucho a Philip Kotler. Todos sabemos que es el padre del marketing moderno, del marketing contemporáneo, pero Kotler replantea en un nuevo texto, digamos, muchas de sus posiciones de hace muchos años y nos muestra cómo el marketing ha evolucionado. Y cómo a través de un libro como es Marketing 3.0 muestra que el comprador ya no lo miremos como una persona que hace una transacción con una compañía, sino que miremos, vámonos más allá de la personalización de productos, sino hacia el espíritu. ¿Cuál es el espíritu del comprador? Ver más al ser humano. O sea, humaniza el marketing. Sensibiliza mucho el tema a las compañías de cómo deben evaluar a sus clientes. Y toca diferencia, en un libro muy corto, toca diferentes capítulos muy importantes. No solamente el tema de los valores de una compañía, sino el tema de sostenibilidad de las empresas, de la sostenibilidad que debe tener un producto, cómo el producto debe retribuirle al comprador, cómo le debe retribuir al ambiente, cómo debe ya empezar a tener una posición muy distinta de ser un insumo con ciertos atributos específicos. Perfecto, Lina María, muchas gracias.